Las notas, porque es también uno de los temas que a los traductores nos preocupa, poner notas sobre todo cuando se trata de narrativa, estamos allí ante la pregunta de si usar ese recurso de las notas o no. En general, en mi caso, soy más bien parco en el asunto de las notas, yo creo que eso viene también dado porque el mundo editorial también prefiere que no se use, y un poco ya después de tantos años ya me ha moldado y las uso poco. Ahora, por ejemplo, en una de las últimas traducciones, también me refiero a las últimas traducciones que he hecho del húngaro, un libro de Mauta Sapo, una autora bastante conocida, que se ha publicado algunas cosas ya en castellano, ahora saldrá otra novela, y allí me he topado con algo que me he topado muchas veces en traducciones del húngaro que son platos típicos, comidas, bebidas, etcétera, qué hacer. Y pues en este caso sí que he recurrido a las notas. Pues, qué sé yo, la langos, el come langos, qué es un langos, entonces explico brevemente abajo, dejo la palabra langos en cursiva, y pongo abajo una nota que es una especie de masa de pizza que se come frita y que se le pone ajo, o queso, o crema agria, etcétera. O, por ejemplo, otra palabra, otra forma típica, el poca ha hecho, pues también doy una breve explicación. También esto porque el libro, digamos, está abierto a las notas, porque hay, por ejemplo, referencias culturales, referencias... El personaje principal es una actriz que quiere mostrar cierta cultura, entonces hay referencias literarias, latinas, por ejemplo, Virgilio, o alguna fábula de Pedro, entonces hay una pequeña cita en latín que yo traduzco en una nota abajo. Es decir, como que el libro se presta a las notas, pocas, pero las hay, entonces recurro a eso. En otra traducción, que es de Krasna Horkai, uno de los autores que has mencionado, pues, al que también he traducido bastante, hay una novela que ha salido ahora, Tango Satánico, y en esa novela no encontrarán ni una sola nota a pie de página. En parte porque la novela misma como que es reacia, es decir, cada capítulo es un bloque muy cerrado, no hay guiones de diálogo, los diálogos están entrecomillados, incluso lo comenté con el autor, le digo, está la posibilidad de abrir esto y poner guiones de diálogo, y él se lo puso cajantemente, no era la primera vez que me ocurría, con autores húngaros, y entonces cada capítulo es un bloque muy cerrado, y me da la impresión, aquí no puedo poner notas, quiero mantener eso, esa hermeticidad, la quiero mantener tal cual, y no abrir en ningún momento. Entonces, cuando ocurrían este tipo de situaciones, por ejemplo, los personajes grandes bebedores, los beben pálinco, en algunas ocasiones he dejado la palabra pálinco, que es el aguardiente húngaro, pues he dejado la palabra pálinco, he puesto una nota o no he puesto una nota, todo esto siempre, dependiendo de la novela, o de la situación, o de mi inspiración del momento, pues aquí he traducido simplemente por aguardiente. O otro asunto de estos asuntos, temas, entre comillas, culturales, es, por ejemplo, en esta misma novela, Tango Satánico, muy al comienzo, todo transcurre en una explotación, una costo, ya que es un gano costo, ya que es una explotación agrícola. Entonces, la traducción francesa usa cooperativa. En la contratapa de la división en acantilado, ellos han puesto cooperativa. Yo puse explotación. La palabra explotación no es tan, quizás, es decir, no es tan habitual aquí, para una, pues, una granja, y estas grandes, ¿no? Pero, claro, el lugar este, para que esta palabra costo, ya que nunca, enseguida evoca esas, en la época comunista, esas explotaciones estatales, explotaciones agrícolas estatales, que eran, en la Unión Soviética, los soljos, que no eran los coljos, eran los soljos, que eran de cargo diferente. Ahí la propiedad era del Estado, la propiedad de la tierra, la propiedad de los medios de producción, todo era del Estado. Esa era una gastosag, una ala, una gastosag, una explotación estatal. Y la novela transcurre en algo así. Y eso tenía que quedar claro. Pero yo, simplemente, usando la palabra explotación, ya, para mí, ya me quedo tranquilo, sin más explicaciones. No las hay en la novela, ni las necesita. Porque aquí viene el tercer punto, que es lo siguiente. Digamos, ocurre cuando tú hablas con un autóctono, un húngaro, entonces, vos entonces te dices así, con un gesto así, ¿cómo has traducido tal? Como diciendo, esta palabra es mía, es única y exclusivamente, seguramente ninguna otra lengua podrás devolver tal. Entonces yo le digo, bueno, he hecho tal solución, que me ha parecido la correcta, pero entonces como que queda allí una especie de, bueno, de estinilla, y por parte esa sonrisita, que hay algo intraducible, hay algo imposible traducir, algo cultural propio, nuestro, que no, en tu idioma, nunca podrás devolver. Y mi respuesta a esto es una frase de Cartes, una vez se refería en sus diarios, se refería a este asunto, porque él también fue traductor, y está leyendo algo, y dice, de pronto aparece una frase de Thomas Mann, está leyendo algo de Thomas Mann, y dice, encuentra en los diarios de Thomas Mann una frase muy breve, dice en alemán, Am Kapitel den Schlussfind, que significa literalmente, en el capítulo, dar con el final. Pero dice Am Kapitel, viene a significar, trabajo en un capítulo, estoy trabajando en un capítulo, encontrar el final, eso es lo que está, en ese momento, en su diario apuntando, Thomas Mann, y Cartes, no encuentro, no encuentro la solución en un número. Y entonces, vuelve a este asunto, a ver esas peculiaridades de las lenguas, que no encuentran su solución en las otras lenguas. Y entonces, él viene a decir lo siguiente, lo que las literaturas nacionales guardan para sí, esos secretos, se asemejan a los secretos de las sofocantes vidas, familiares, que al fin y al cabo, carecen de todo interés. Da igual que mamaita, tuviera un orgasmo, o que papaito fuese un pedófilo. Porque lo esencial, es si el escritor, ha modificado algo en su género, si lo ha hecho progresar, si ha escrito algo, que antes no existía, etcétera, etcétera. Y si esto se produce, da completamente igual, en qué lengua haya sucedido, pues la literatura universal, a buen seguro, acogerá la obra en su seno. Es decir, como que la tarea de la traducción es algo así como un proceso de purificación, donde todas esas escorias, ese pegamento, esas cositas que están pegadas a las palabras, a la lengua, etcétera, caen, y queda un texto, digamos, depurado, y que esa es la tarea también de la traducción, pasar a ese plano que, digamos, donde todas esas cositas un poco ya desaparecen y carecen de tanta importancia.